un evangelístico que le predicó el evangelio y él tuvo una experiencia con Cristo en la cárcel. Dios hizo un milagro y lo sacó de la cárcel y Dios le dijo a él, vete a la República Dominicana y abre un ministerio allá. Y él se fue allá y bueno, cuando llega allá, encuentra que su hermano está preso. Va a visitar a su hermano y le dice, oye mira, lo que me sacó a mí de la cárcel, te puede sacar a ti de la cárcel. ¿Qué fue lo que me sacó a mí de la cárcel? El evangelio. Oiga, digan gloria a Dios por el evangelio. Digan gloria a Dios por el evangelio. Yo quiero escucharlo, gloria a Dios por el evangelio. Oiga, donde llega el evangelio las cosas cambian. Donde llega el evangelio, mire, el pecado puede estar abundando, pero donde llega el evangelio, de aquí a un tiempo se cierran las discotecas, se cierran los puntos de droga, se va la delincuencia, donde había muerte ahora llega la vida, donde había enfermedad ahora llega la salud, donde había maldición ahora llega la bendición, porque el evangelio es eso. Vida y vida en abundancia, gloria al Señor. Y sobre todo libertad. Él le dijo, lo que me sacó a mí, lo que me sacó a mí de la prisión, te puede sacar a ti. ¿Y qué fue?